Continuaremos con Let Blond, es la Blond de la cervecera belga Leff, que elaboran las cervezas dentro de la abadía de Saint-Michel de Leff. Es una cerveza de 6,6 grados, un poquito más potente, porque los belgas ya añaden adjuntos a las cervezas y la hacen mucho más contundente. Es una cerveza ale, igual que la hipa, y también se nota ese sabor frutal que le aporta la levadura. Una maravilla de cerveza que nos va a maridar increíblemente bien con la carne de esta noche.